A nadie le diga que ya no me quieres, si a mí me... Resulta triste el destino de la estatua de Carlos Gardel, ubicada en la primera cuadra de calle O'Higgins. Rota varias veces, roto también el banquito en el cual la estatua está sentada. Esta mañana nos dimos cuenta de que ya no estaba en su lugar. Mientras tratamos de encontrarle respuesta a este verdadero entuerto, agarramos un currito. Vamos a reemplazar a Gardel un rato, mientras la gente de la Guardia Urbana nos comenta qué fue lo que sucedió una vez más con esta estatua. Mientras tanto trato de imitar la sonrisa de Gardel. Habíamos recibido un llamado, que estaban queriendo robarlo, y bueno, nos hicimos presentes en el lugar y decidimos traerlo por una cuestión de guarda. Bueno, hasta que lo vuelvan a instalar, ¿sí? ¿Costó mucho desmontarlo del lugar? No, no costó mucho porque estaba bastante listo para ser llevado. ¿Lo habían palanqueado? Claro, sí, sí, lo habían intentado arrancar, digamos. Entonces ya estaba en peligro de que cualquiera se lo pudiese llevar. ¿Notaron si la estatua tenía algún tipo de daño? No, 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 la estatua no tiene daño, gracias a Dios. Está completo, te vuelvo a repetir, lo tenemos bajo llave justamente por eso, porque lo consideramos como patrimonio de la ciudad. Y bueno, estamos a punto de que nos digan en el momento que lo tenemos que llevar para que lo coloquen. Ernesto, quedó en mal estado el banco, hacía rato que tenía una de sus tiras de madera rota. Entonces, ¿se va a hacer el mantenimiento previo? Sí, sí, se va a hacer el mantenimiento, se va a reparar, justamente eso es lo que estamos esperando. La reparación del banco y la colocación de la estatua. Una vez explicado el hecho de la ausencia de Gardel, bueno, estoy trabajando de reemplazo y ya aquí la dama se ha querido sacar una foto conmigo, así que nos vamos a poner así. Gardel no besa, yo sí. ¡Gracias!